¿Quién gana más, tu papá o ustedes? Nosotros. ¡Mi papá! Nosotros no nos pagan, Leonardo. Los multo si llegan tarde. Sí, señor. Me quita la mitad. Nos quita la mitad del sueldo. Y de repente nos dice, ahorita ya no soy su papá, yo soy Pepe Aguilar. Si el compositor mexicano Guzilao sacó buen provecho de su relación con Ángela Aguilar, parece que ahora Pepe Aguilar quiere seguir sus pasos, con la excusa de que ella aún es una bebita y que por supuesto necesita un adulto que maneje su vida y sobre todo sus finanzas. Parece que Pepe ya está utilizando el enorme patrimonio de su querida Ángela Aguilar. Según él, lo quiere hacer crecer para que en un futuro Ángela pueda aprovechar y disfrutar de mayores beneficios que vienen de su trabajo actual. Mientras que Pepe considera que su hija de 18 años de edad aún es una niña pequeña, cuando se trata de dinero, Ángela ahora sí es una señorononona, la más joven de los Aguilar, ya incluso logró alcanzar y superar la gran fortuna de su padre. Como era de esperarse, el cantante Pepe Aguilar ya se aprovechó y dicen que está utilizando esos fondos para cuidarlos de una mejor manera. De acuerdo con la página de internet Celebrity Network, la fortuna de Pepe Aguilar va mucho más allá de los 10 millones de dólares. Esta cantidad, por supuesto, proviene de su gran éxito como cantante, pero también porque obtiene ingresos de redes sociales y de otros negocios. En esta misma página se reveló que Ángela Aguilar ha logrado acumular una fortuna de más de 20 millones de dólares. Esto en tan solo unos cuantos años de su muy corta carrera. Pero como dicen por ahí, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Por todo el internet se difundieron algunas imágenes que dicen cómo Pepe Aguilar obtuvo una nueva mansión ubicada en Texas, Estados Unidos. Esta gigantesca mansión está ubicada en una zona super paper is nice y vale aproximadamente 3 millones de dólares. La noticia de la adquisición de esta casa fue dada a conocer por Nelsie Carrillo. Ella detalló que esta residencia de Texas no le pide absolutamente nada a la propiedad que Los Aguilar tienen en Hidden Hills, California. Gracias a las fotografías pudimos conocer a detalle esta nueva y lujosísima mansión. Pero por supuesto, las propiedades de Los Ángeles y Texas no son las únicas que tienen. Recordemos que en Zacatecas Los Aguilar ya tiene su gigantesco rancho. La nueva casa tejana de Los Aguilar está distribuida a lo largo de tres pisos y fue construida poco antes del año 2000. Esta gran casa tiene cinco recámaras, cuatro baños completos y dos medios baños. Tiene vestíbulo, una gran cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficinas, cuartos de lavado, garage y otras interesantes habitaciones. La cocina cuenta con una alacena tipo vintage, con electrodomésticos de acero inoxidable, la barra que funciona también para preparar los alimentos. También sirve como desayunador. La recámara principal donde seguramente dormirá el patriarca de la dinastía Aguilar. Tiene una cama bastante grande, una sala de estar, vestidor y un muy, muy espacioso baño. Esta propiedad cuenta con terrazas, áreas verdes, fuente, piscina con su respectivo spa, jacuzzi, casa para la piscina, casa de huéspedes, hoguera, caballerizas y otras amenidades más. Esta casa de Texas, a comparación con la de Los Ángeles, le salió regalada. Y es que es importante recordar que Pepe Aguilar es vecino de Kim Kardashian, The Weeknd y muchísimas celebridades más. Muchos han afirmado que poco a poco han visto como a Pepe Aguilar se le ha subido la fama. Y por lo mismo que quiere que lo noten como un exitoso empresario y no solo como un cantante. Él está gastando como tal y aprovechando que su hija, Ángela Aguilar, está ganando billetes verdes. Pues qué mejor que tenerlos, invertidos en una buena propiedad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.